Chet Waaaaaaaa Ey, otra cajita ¡Sobrón! Me la ha robando a la nariz Pero ahora te has hecho un hombre Ya no eres un niño ¡Uy! ¡Hola! Jejeje Esta cedera mi venganza ¡Adiós! ¡Acaba con él! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira que se ponen a bailar los cabrones! ¿A qué? Por fin hoy yo no soy el imán de tiburones ¡Que no le pegue! ¡Muerda el culo! ¡Muerda el culo! ¡Muerda el culo! A ver, estoy poniendo la banda sonora a la lucha ¡Se va por ti! 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 ¡Muerda el culo! ¡Uno! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero de donde coño salen! ¡Jajaja! ¡Pero de donde coño salen! ¡Donde coño salen! ¡Jajaja! 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 No, 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 no.